Por fin es domingo y se estrena un nuevo episodio de Fron, pero si aún no viste este nuevo capítulo puedes entrar en mi canal de Telegram por la tarjeta de la esquinita, por el enlace en la descripción o el enlace del comentario fijado. Y ahora sí que sí, tremendo episodio que tuvimos, a muchos sé que no os gustará, pero yo terminé llenando un cubo hasta arriba de lágrimas, hubo un momento que lloré más que un bebé. El episodio, bueno, no es el mejor de la temporada, pero tampoco es el peor. Tuvimos grandes momentos y además la trama en sí avanza bastante en muchos aspectos. Ahora, bueno, siendo sinceros, es mejor las teorías que sacamos nosotros en los directos que los propios capítulos en sí. Pero bueno, el capítulo fue sin más para compartir información entre personajes y volver a recolocar las piezas en el tablero para una próxima jugada que veremos en los próximos episodios. Así que ya sabes, si no te quieres perder cómo continúa esta inquietante historia, quédate con nosotros porque ¡comenzamos! La historia continúa en la misma noche. Void, al ver a Randall aún con vida, sale a por él y lo mete en la Colony House. Y aunque intenta ayudarle, Randall está que fuma en pipa, echando sapos y culebras por la boca, reprochando a Void que todo es por su culpa, ante la atenta mirada de todos los habitantes de la colonia. Al amanecer, tenemos a diferentes personajes recuperándose de la fatídica noche. Por un lado, tenemos al grupo del lago regresando. Christy sigue en la mierda, con el pie reventado, y Mariel le cuida, además que también está cuidando a Randall de sus heridas. Jade y Kenny se sorprenden al ver una ambulancia, y más se sorprenden al saber que Tabitha regresó, lo que hizo que Jade saliera por patas a buscarla. Kenny le comenta a Void sobre esa cosa que hay en el bosque, y que no son los monstruos. Aunque Void pasa de preocuparse por eso ahora, y tiene razón, ya que si nunca ataca y solo camina un poquitín, bueno, aparentemente, parece que no son peligrosos. También tenemos a Tabitha reunida con sus hijos, charlando sobre el faro, y que habló con su madre. Jade llega donde Tabitha para que le cuente todo lo que sabe, y le dice de ir al árbol para ver qué descubren. Aquí nos enteramos por qué Jin hizo esa rara excursión con las instrucciones de Void, y es que Jin ya estuvo en ese árbol y no vio a Tabitha, por lo que supondría que estaría por la zona del faro. Por eso Void le indicó, porque él sí lo vio, tras las pistas de los árboles con telarañas. Por otro lado, tenemos a Victor y Sara. Fueron a la Colony House para coger provisiones antes de entrar a los túneles a por Jasper. Pero cuando Donna le dice que su padre está arriba, se pone muy nervioso y huye. Más tarde descubrimos que se pone así de nervioso porque piensa que no es lo que su padre va a esperar encontrarse. Pero Sara le dice que igual su padre también piensa que no es como Victor lo recuerda. Y la verdad que tiene bastante razón, porque ¿qué clase de hombre abandonaría su familia? Y esas son las palabras que reproduce Henry en lo que él piensa de sí mismo, y por eso cree que Victor no quiere verle. Solo pensar que su hijo tuvo que vivir solo en ese lugar durante muchísimos años no se lo perdona. Mientras tanto, en Fromville hacen una reunión en el restaurante, ya que todos tienen respuestas tras el regreso de Tabitha. Boit intenta explicarles, pero cada vez le respetan menos. Todos le gritan y le exigen ver a Tabitha. Cuando ésta llega, le cuenta lo que pasó en el exterior. Pero hay bastantes reproches por no haber llamado a la policía y demás. Pero Henry y Acosta le apoyan en que la tomarían por loca. Así que ya que Tabitha no consiguió ayuda, todos quieren tener su misma oportunidad, y quieren ir al árbol para ir al faro y luego a casa. Boit intenta frenarlos a todos, pero como dije, ya tiene muy poca autoridad, y al menos Dale le planta cara, y se va por su cuenta a buscar a ese árbol. Incluso hasta Elise se pone bravocón con su padre, y el Cherith le dice muy claro que si quiere usar ese árbol, que elija a quien quiere sacrificar de todos, porque él cuando entró por el árbol, se quedó atrapado entre cuatro paredes. Elise parece que se calma, y sigue a Fátima hasta el invernadero. Allí la pilla comiéndose, bueno, realmente no la pilla comiéndose la comida podrida, sino que ella misma termina contándoselo. Y ambos piensan que hay algo mal con ese supuesto bebé que tiene en su interior. Mientras todos estaban en la reunión, Julie fue a la Colony House a pillar algo de hierba, y allí se encontró a Elgin, y juntos hablaron de lo que les está ocurriendo a cada uno. Elgin le contó lo de la señora del kimono, y Julie le revela lo que ya pensábamos, y es que va a ser una especie de Sara 2.0, ya que dice que oye gritos, y que además lo siente. Así que yo creo que esto puede tener mucha relación con el tema de las cigarras. Y hablando de las cigarras, respecto a Randall, bueno, puede ser que los monstruos no le hayan matado porque no podían hacerlo. Y no como dice Boyd, que cree que no lo mataron para que todos le vean durante el día a modo de recordatorio, de que por las noches salen los monstruos a cazar. Elgin y Julie se fumaron esa mierda, y empezaron a disfrutar la noche. Y tras este buen colocón, bajaron al sótano, ya que Elgin quería mostrarle a Julie los objetos extraños que guardan allí en la colonia. Y me encantó este momento porque me recordó muchísimo a la serie de pesadillas. Ya tenemos a nuestro Jasper que haría de Slappy. Y además vimos esa cámara de fotos que es muy parecida a la cámara de fotos maldita de la serie de pesadillas, donde todo aquel que se tomaba una foto, moría. Aunque bueno, aquí de momento no está pasando eso. Pero la verdad que creía que en la foto de Elgin saldría por detrás la mujer esta del kimono. Y también pensaba que en algún baúl estaría Jasper. Y bueno, respecto a esa foto de Julie, que aún no la vimos, sería brutal que no saliese Julie en la foto. Por otro lado, tenemos a Tabitha, que vuelve a casa para decirle a Jade de ir al árbol. Y aunque Elgin monta el grito en el cielo, Tabitha, como mujer empoderada, se la suda y se va igualmente. Cuando llegan al árbol, vemos que es el árbol de las botellas con la apertura. Aunque obviamente no se meten porque creen que puedes acabar pues en cualquier sitio. Tras mirar las botellas, creen que esos números son fechas. Aunque Tabitha le desmonta la teoría bastante rápido, ya que encontró un papel que ponía la fecha de 2659. Aquí, bueno, se desechó bastante rápido la teoría de las fechas. Y ahora se dice que esos números podrían ser ubicaciones. Aunque yo sigo pensando que son fechas. Y que ese 2659 podría ser otra prueba más de que estamos ante la presencia de viajes en el tiempo. En este caso, de personas que vinieron del futuro. Así se explicaría por fin el misterio de la pulsera. Jade y Tabitha comparten información. Jade le dice que él vio a los niños siniestros de Tabitha en los túneles, encima de unas losas de piedra. Y que el símbolo que siempre vio no era un símbolo, sino un agujero del techo con raíces de un árbol. Pero justo en este momento aparece Dale, que quiere meterse en el árbol. Ambos le advierten de que es peligroso, pero el tipo es un héroe sin capa, quiere volver a casa para salvarlos a todos. Así que se despide de ellos y se mete por el agujero. Mientras tanto, Ethan se encuentra con Henry. Este se pregunta el por qué de un letrero de motel con piscina si no hay ningún motel. Pero sí piscina. Parece ser que el motel se pudo derrumbar como la casa de Jin y Tabitha. O bueno, que simplemente nunca llegó a construirse. Ethan consuela a Henry y le explica que no se tome esto de Victor a lo personal. Que Victor es así. Cuando tiene miedo, sale por patas. Que de él, del pequeño Ethan, huye cada dos por tres. Ya que piensa que Victor tiene miedo de perder a esa gente que quiere. Y como ya ha perdido a toda su familia, pues tiene miedo de quedarse definitivamente solo. Y justo aquí es cuando ven a Victor a lo lejos. Ambos se miran y se funden en un bonito abrazo entre padre e hijo. Me alegra mucho que Henry no sea ningún abusador ni mucho menos, sino un padre de familia que perdió la esperanza. Incluso se me salió un litro de lágrimas cuando Victor le dice al padre, no sabía cómo llegar a casa. Los pelos de punta. Si Scott McCord aún no recibió ningún premio, oye, no entiendo a los de la Academia de los Emmy. No lo entiendo. Por otro lado, Boyd en la comisaría recibe la visita de Acosta, ya que en la reunión le apoyó con su accidental asesinato. Y viene a proponerle algo para distraer al pueblo y que no piensen en planes suicidas. Pero el sheriff le mete cuatro gritos a mi dulce y tierna oficial, que le hace irse triste y asustada. Boyd decide ir al bus para intentar aliviar su culpa por lo ocurrido en la noche. Pero Bacta decide apoyarlo. Y al salir del bus, ambos escuchan gritos de la gente en la piscina. Cuando estos van para allá, se encuentran con una gran sorpresa al jodido Dale empalado entre el cemento de la piscina, el cual termina muriendo ante la aterradora mirada de todos los ciudadanos. A lo que Boyd aprovechó para preguntarles, ¿Quién cojones es el siguiente? Y así termina este regular quinto episodio. Déjame un comentario con tus impresiones, que estaré deseando leerte. Seguiré subiendo contenido de Ferón, por lo que ya sabes, te sugiero que te suscribas a mi canal y nosotros nos veremos en el próximo vídeo, amigo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!